Hola, buenas noches, soy Américo Guerra, voy a compartir pantalla para presentarles un poco de la comunidad, y luego estar con nuestro invitado especial, Juan Felipe. Ahí están con la pantalla, ¿Sí? Sí, por favor, soy de Américo. Ya, muy bien. Somos de la comunidad de Data Science for Business, somos de la primera promoción, somos cinco en la junta directiva, estamos los cinco, Walter, Carmen, José Carlos, Salma, yo, y estos, desde la junta directiva actual, han sido tres años increíbles, vamos a contar un poco de nuestra comunidad, rápidamente. Somos de la primera promoción de programas, que ahora es una academia, y nos mandamos a conformar esta comunidad. vimos una oportunidad, la misma que nos presentaba la UTE, de este grupo de personas, con ya experiencia laboral en una industria, y que querían hacer, digamos, cosas con la ciencia de datos, impactando directamente al valor de la empresa en la que estamos trabajando. Nuestro propósito, prender el puente en la parte técnica, con la parte negocio, y básicamente, lo que hacemos es, digamos, traer valor, traer dinero, si es en caso de la parte privada, o beneficio para los ciudadanos, en la parte de gobierno, hacia la institución a la que estamos apoyando. Las coordenadas se las envié por el chat, aquí están, estamos en la página web, en Facebook también estamos, en Twitter, en LinkedIn, y la estamos pensando en el tema de Insta. El impacto de los datos, digamos, no les puedo, ustedes saben ya, muchas industrias han sido impactadas, telefonía, muchos de nosotros hemos trabajado en telecomunicaciones, así que, este, esta cosa del teléfono fijo, no sé si recordarán algunos, otros ni lo, ni lo conocen, digamos, le pegó muy duro el tema de las aplicaciones, los móviles, los smartphones, los catálogos de cable, todo, toda esta industria ha sido muy, muy impactada. Ya no es, ya es el conocimiento público, información se puede encontrar en Conciptil, algún operador importante ganaba en ingresos, en una de sus modalidades, un prestado, por ejemplo, diez millones de soles en un día, y actualmente, eso, si volvemos a un millón y cayendo, o sea, los los revenus están cayendo diez veces, en diez veces. El tema de la banca, la banca ha sido muy, muy impactada, la fintech, una parte, porque cada fintech se inclina por algún tipo de servicio que hace la banca tradicional, y los ha golpeado, por ejemplo, digamos que más o menos los vemos hasta en la televisión, es el tipo de cambio, ¿no? A dólar. Y otra cosa ya son, todo el tema de la tecnología blockchain con sus varias patas, pero las que más se conocen son las criptos y los NFT. Hay estadísticas muy duras, inclusive antes de la pandemia, bancos en Europa que ya habían estado reduciendo su planilla veinte por ciento, y treinta por ciento de noticias. Alfabetización de datos. Aquí hay una analogía que me gusta mucho, es este, el Excel. Antes, algunos se metían a saber algo de Excel, digamos, como funcionamiento, ¿no? Yo sé que no es difícil, pero no quiero como funcionamiento, para qué sigo y todo, y otras, inclusive, hasta algunas profesiones ni se metían, ¿no? Pero al final todos hemos tenido que meternos ahí, y lo mismo pasa ahora con la alfabetización de datos, ¿no? Que dice el MIT, la alfabetización de datos, es la capacidad de leer, trabajar, analizar, y discutir con datos. Todos vamos a tener que estar, que saber, que aprender a leer datos. ¿Qué estamos haciendo como comunidad? Como les contaba que estábamos ya tres años casi, vamos a cumplir tres años, el primer año nos dedicamos principalmente a traer expositores, porque hacemos mitad una vez al mes, expositores ejecutivos, a nivel ejecutivo, del tema de ciencia de datos, también la parte técnica, también la parte técnica, inclusive nos acompañó en un momento Rappi, y el segundo año cambiamos, giramos un poquito, porque en esos momentos algunos países de Latinoamérica estaban introduciéndose en todo el tema de políticas públicas, y ya estaban avanzando. Entonces, vimos un poquito del giro, y nos metimos ahí, porque el gobierno peruano también está produciendo en estos temas. Y trajimos algunos expositores del Banco Interamericano de Desarrollo, el caso chileno, que estaba bien avanzado en su política de inteligencia artificial, Uruguay, caso uruguayo, uno de Buenos Aires, Legal Tech, y algunas alianzas que hemos estado haciendo. El gobierno peruano también, digamos, ha hecho lo suyo, ha avanzado bastante. Se ya se mostró en julio, se disponibilizó la primera versión de gobierno de datos y de inteligencia artificial. Hicimos algo de Telco, que también tenemos uno que nos gusta, y otro que lo conocemos. Salió el tema del Open Data en el COVID, y nos metimos ahí. Recibimos algunas felicitaciones, nos metimos a hacer algo de analítica, como el tema de los distritos en el Perú, en ese momento. Un diario del norte nos llamó para una entrevista, nos pidieron permiso para colgar nuestros hallazgos, la verdad que fue vaganazo. Alguno de nosotros participó en la disponibilización por primera vez del dataset de vacunas en caliente. En ese momento fuimos el tercer país a nivel mundial y el primero en la TAM, en disponibilizar el dataset de vacunas en caliente. Nos llamaron de diferentes foros para promover la vacunación. No sé si se acuerdan, pero antes dudábamos de las vacunas, bueno, varios dudábamos de las vacunas, y de la marca, de la marca, y todos los números nos decían que igual los reducía, no sea cual sea la marca, y nuestros números estaban ahí, y los mostrábamos. Algunas alianzas con Seminarium, ya tenemos ya como tres años con Seminarium, para su evento, uno de los más importantes en el Perú. También con unos datatones, algunos de nosotros fuimos llamados al comité de expertos del gobierno de datos, se les decía, se les decía en julio, algunos datatones también del gobierno, y algunos eventos un poco más internacionales, de Globan. Y tenemos una alianza con Get On Board, que es una startup ganadora del fondo de inversión 500 de startups, es una plataforma de empleo dedicados al sector digital, y de verdad que nos ha gustado mucho esta alianza. Y el último evento con, participó DJ Patil, también con Seminarium, y será ya el tercer año, y bueno, bacanazo con nuestro logo, con las grandes empresas del país. El tema del, de, de las criptomonedas, digamos, solamente lo miramos como datos, nosotros son datos, en este caso, del experimento que más se habla, experimento social, Pukele, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo con las criptomonedas, el tema es que este gobernante está, usa los datos, usa los datos para tratar de ayudar a su pueblo. Algunos números, ellos son, ellos tienen 6 millones de habitantes, un PBI de 26 mil millones de dólares, 25% del PBI son remesas. Un salvadoreño se va a trabajar a Estados Unidos, trabaja duro, le manda 100 dólares a su familia, y le llegan 70. Entonces, él, ante esto, porque 25% del PBI es, este, remesas, ante esto, crea una guietera digital que se llama Chivo Wallet, y lo disponibiliza ahí en, y lo que cosa, ¿qué cosa consigue? Consigue disminuir en menos de 1% la comisión, y que de repente está casi cero, la comisión, para que le lleguen los 100 dólares completos, o 99 puntos de pico. Subió el tema de la bancarización, y bueno, es algo que se está mirando, ¿no? Es algo que se está mirando. Otro ejemplo de ahí mismo, este, el tema de, de una criptomoneda llamada Arena, San, en inglés, costaba un dólar, habla Marzo Convert, por meta, costó 3 dólares, se lanza el tema del juego beta, y esto pasó en 45 días, y subió a 6, o sea, mil dólares, pasaron a 6 mil dólares en 45 días. Y eso es, los invitamos a la comunidad, les he pasado las coordenadas, y los esperamos. Adelante, Chavo. Bueno, ¿cómo están? Un gusto para mí poder participar en esta, en esta charla muy interesante de, de Juan Carlos, que es un, un excelente profesional y todo un experto en el tema que vamos a tratar. Así que, creo que para, para empezar, me gustaría que Juan Carlos nos cuente un poco sobre su trayectoria, su experiencia, por qué eligió esta especialización en seguridad digital, por qué le, le interesa y, y le apasionan estos problemas. Y. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Juan Carlos, por, por participar, por supuesto. No, no, gracias a ustedes, al bibliotec, a la, a la comunidad de, de datos, también, importadísima, en prodigio, el aporte que hace en esta época, no, en este mundo ya digitalizado, en plena transformación digital, porque esto ya no es el futuro, sino es el presente, pero donde los datos toman relevancia, ya casi reversible en cada una de la, de los sectores de las actividades económicas, de gobierno, entonces es totalmente relevante, ¿no? Eh, bueno, mi experiencia profesional ya, bueno, tiene más de veinticinco, casi treinta años en el, en el tema laboral, casi la mitad de ellos lo desarrollé en la empresa privada, ¿no? Y la otra mitad en el sector público, en el sector gobierno, entonces tengo la experiencia de los, de los dos mundos, en este, en esta problemática de la seguridad digital y de los problemas, en realidad, de los sectores, tanto público y privado, y al final, digamos, es un problema del país en general, ¿no? No, no están, no son, no están excluidos uno del otro, la empresa privada depende del Estado y el Estado depende de los privados para, entonces, si avanzamos en común, en conjunto, creo que se logra, se logra sinergias interesantes, y la seguridad digital ahora, más que nunca, ¿no? Eh, tiene relevancia, antes se llamaba seguridad de la información, seguridad en la nube, una serie de, 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 digamos, digamos, de conceptos, pero que al final acaba el concepto, ¿cierto? De la seguridad, de la seguridad de la información, de los datos, ¿no? Y el uso que se hace o no adecuado de esta información, de estos datos, ¿cierto? Y ahora ya es casi impensable, ¿cierto? Hablar de seguridad digital en este proceso de transformación digital, que siempre la empresa privada ya tiene varios años, ¿cierto? Para el Estado ha comenzado hace pocos años y recién está en un proceso, digamos, de maduración o de, 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 de madurez. ¿Cierto? Entonces, eh, he trabajado bastante con el tema de seguridad digital en entidades de seguridad nacional, en empresas de telecomunicaciones que trabajaron incipientemente en temas de seguridad hace ya varias, varias décadas, ¿cierto? Y ahora último hemos trabajado bastante con, con los planes de gobierno y transformación digital para unos ministerios, digamos, relevantes en el Perú, como el Ministerio de Economía y Finanzas, tratando de, eh, proyectar justamente cuáles, cuáles son los pasos siguientes para la transformación digital del Estado, ¿no? Eso nos compete a todos, ¿cierto? Y hablábamos, por ejemplo, de que si una empresa privada no se transforma digitalmente, bueno, desaparece y, digamos, le afecta a sus accionistas, a sus interesados, pero cuando el Estado, el gobierno, no se transforma digitalmente, lo que hace es mantener ineficiencias, ¿cierto? Y que nos afectan a todos los ciudadanos. Entonces, es muy relevante y muy preocupante, digamos, todo lo que hace el Estado justamente en este proceso de transformación, en esta adopción del, del modelo de datos o del concepto de datos, que es importante para la toma de decisiones, el nuevo modelo de transformación digital del Estado, o de gobierno digital, está basado en la toma de decisiones con datos. Entonces, ese es el presente, ni siquiera es el futuro. Entonces, lo que está de ver es qué tan preparado está el país, el Estado, o los privados, para dar ese paso trascendental, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y la verdad que es terriblemente importante e impresionante que tengas tanta experiencia en un tema que es, digamos, relativamente reciente, no es súper reciente, hace mucho que se conversa y que se discute, pero bueno, está buenísimo encontrarnos con un especialista. Ahora, tengo entendido que en Perú hay leyes que regulan el acceso a los datos personales, es decir, existe una cobertura legal de todos estos problemas, y sin embargo, se producen filtraciones. Tú dirías que estas filtraciones, ¿cuál es el origen? ¿Cómo están motivadas? ¿Están motivadas por un hacker que nos escucha desde fuera, o están motivadas por la ingeniería social, es decir, la falta de cuidado de las personas hacia los datos que manejan? ¿Cuál te parece que es más peligroso como canal de filtración? Yo creo que los dos aspectos, Rosario, los dos son claves, ¿cierto? Un tema es el tema de todo, el ciberespacio ya no es un, es más, no es un dominio de un país, sino desde el mundo entero, entonces el ataque te puede venir de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Ha sucedido en Costa Rica hace poca semana, ¿no? Donde se atribuye a Rusia y un grupo de hackers rusos haber vulnerado el sistema de hacienda de Costa Rica con un daño tremendo. En el Perú yo creo que más se trata de un tema de personas, de, digamos, de robo de información, porque este tema de filtración, los que trabajamos en seguridad y la mayoría de personas saben que en Wilson hace muchos años venden la base de datos de los ciudadanos, o sea, no es nuevo, o sea, hacer un escándalo de algo que ya sabíamos, ¿no? Es como si hiciéramos escándalo de, por la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos que sucedió, o sea, no, y va a seguir sucediendo, ¿cierto? Simplemente que se pone a la luz pública en ciertos momentos por temas políticos, etcétera, ¿cierto? Y lo importante no es quedarnos en la superficie del análisis, ¿cierto? Sino ir al fondo, o sea, ¿por qué está sucediendo esto? No de ahora, sino ya hace varias, varios años o décadas en el Perú, y sobre todo, ¿qué se nos puede venir? O sea, lo más grave, claro, ahora sale la filtración de datos personales que sí afectan, nos van a afectar muchísimo a muchos de nosotros, porque hace algunos años se robaban los datos y era para llamarte por teléfono y para venderte un producto, ahora el tema es más grave, porque el teléfono celular que no tiene registrado sirve, ¿cierto? Para manejar cuentas bancarias, aplicaciones, apps, el alcance o las consecuencias del daño son mucho mayores con ese dato que antes era, digamos, no irrelevante, pero no era tan importante. Entonces, cada vez que avancemos en el proceso de transformación digital, que las empresas privadas avancen en este, en este proceso, el dato, el dato personal se convierte en un elemento clave justamente para la seguridad, ¿cierto? Entonces, ese es un poco la problema, entonces, lo que deberíamos tratar de hacer es quitar el tema, digamos, de escándalo y más bien centrarnos en qué está sucediendo y no echarnos, digamos, la pelota, como se dice en el Perú, ¿cierto? Porque se ha avanzado muy bien en el Perú, en el que hablaba Rosario del tema normativo, sí, los últimos años en la PCM, la Secretaría de Orenos ha avanzado muchísimo en todo el marco normativo, o sea, normas no nos faltan, ¿no? Lo que nos queda es como cuando uno quiere construir una casa, ¿no? Lo primero es los planos, el Perú tiene los planos ya bien diseñados, bien estructurados, pero si tú tienes plano, en realidad no tienes la casa, lo que hay que empezar es a construir la casa, eso es lo que nos está faltando en el fondo, o sea, las normas no nos van a ser más seguros, ¿no? Las normas nos dan el marco, la idea, pero no nos van a ser seguros y, digamos, es un error creer que porque tenemos una ley de gobierno digital o de transformación digital, ya estamos transformados, o ya estamos, no, estamos comenzando, tenemos los planos, sí, perfecto, y es un muy buen avance, tal vez algo con lo que deberíamos comenzar y ya lo tenemos en el fondo, ¿no? Pero el tema es ver los siguientes pasos, ¿no? Es decir, en tu opinión, la norma no nos va a proteger, por ejemplo, de lo que decimos a veces, el cuento del tío, o la mentira a través de un WhatsApp o de un celular, en donde acceden a nuestros datos y nos dejan sin celular, sin WhatsApp, sin mail, sin nada, sin identidad digital, eso no lo resolvemos con normativa, lo tendremos que resolver con otras medidas. Exactamente, y sobre todo que ahora los ataques, digamos, digitales o del ciberespaso, es imposible determinar el origen, ¿no? Antiguamente la inteligencia en los países lo que buscaba era el actor de amenaza. Ahora buscar el actor de amenaza es, digamos, buscar una aguja en un pajaro, o sea, es casi imposible que digas, ¿quién me atacó? ¿Quién me inventó los datos? No hay forma, o gastarías demasiados recursos, que lo pueden hacer países desarrollados quizás, pero nosotros con los propios recursos, tenemos que ser mucho más eficientes en los recursos para protegerlos. Ahí está la clave un poco de la estrategia que debemos seguir, ¿no? Y concretamente con este caso que tuvo tanta presencia en los medios de Asbank, en la filtración de los datos personales del gobierno, ¿cuál es en realidad, qué fue en realidad lo que sucedió? Es decir, ¿cuál fue el alcance? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se conoce lo que pasó? No, no se conoce, o sea, hay versiones de partes como en todo evento, ¿cierto? O sea, lo que sucede cuando algo, un riesgo se materializa, se convierte en un incidente, y lo que sucede en el Perú y en muchos, digamos, países de nuestro continente, es que nos echamos la culpa, ¿no? Y bien difícil va a ser encontrar, digamos, la causa específica, porque probablemente también, ojo, es la suma de cosas que se han dejado de hacer, o sea, ni uno ni otro, sino que muchos dejan de hacer, y ese conglomerado de situaciones es la que producen estos incidentes. Pero yo no creo que sea solo una causa, sino muchas o múltiples causas, es lo que genera es una situación, digamos, permanente, y que afecta a lo que, digamos, la PCM sacó como norma en el 2020, que es la confianza digital. Creo que esa es la mayor afectación en el tema de filtración de datos. Las personas comunes y corrientes, ¿cierto? Empiezan a desconfiar, ¿cierto? De la seguridad digital, y se pierde la confianza, que es un estado, ¿cierto? Y dejan de hacer transacciones, prefieren sacar el dinero llevarlo en la mano, ¿no? Y se producen otros delitos colaterales, cuando la tecnología debería ser un apoyo en este, digamos, en este mundo cada vez más caótico y delincuencial, ¿cierto? Pero, digamos, el espacio cibernético se convierte en un lugar o un espacio donde la gente no confía en hacer una transacción adecuada, ni con el gobierno, porque si esto es parte del gobierno, que yo tengo mis datos personales, que el gobierno tiene la responsabilidad de protegerlos, y se filtra, entonces viene el tema, ¿en quién, en quién puedo confiar? La confianza digital creo que es uno de los grandes afectados en este, en este, en este evento de filtración de datos personales, ¿no? Si hubieran afectado en todo esta, en toda esta, ¿no? Es decir que además, además del daño que puede servir, que puede sufrir cada individuo, en tu opinión, la confianza digital, la falta de confianza digital, iría en contra de el avance de los programas de transformación digital, es decir, sería un retroceso hacia, en estos programas, por la falta de confianza en las tecnologías. Claro, y esto, ojo, afecta no solo al Estado, o sea, la confianza digital, claro, el evento se produce con la aplicación de datos personales, de datos que manejan entidades de gobierno, pero la confianza va hacia las entidades privadas también, ¿cierto? Ya no confías en la tarjeta de crédito, ya no confías en el pago electrónico, ya no confías en la, en la página web, ya no confías, y, y se, es una suma que va retrasando este proceso que debería ser mucho más dinámico, o sea, la confianza, todas las empresas privadas y públicas deberían tener el mismo foco, en generar confianza, ¿no? Y se empiezan a generar en las redes sociales, los fake news, o sea, información incluso falsa, ¿no? Me generaron una tarjeta de crédito y no era tal, está dentro de la realidad, se empiezan a generar otros factores, que ya sabemos que a nivel mundial también es una amenaza, un riesgo de información falsa, entonces, esto contribuye, ¿no? A, a desacelerar el paso de la transformación, y desgraciadamente, como hablábamos, para la primera etapa de transformación desde que entró, digamos, ingresó el internet en Perú, al menos a los de los noventa, hasta esto han pasado treinta años, para transformarnos digitalmente ya no tenemos treinta años, definitivamente no tenemos treinta años por delante, en treinta años el mundo va a haber cambiado radicalmente, como ejemplo que tenemos tres a cinco años, y estos procesos de desconfianza digital impactan directamente en ese gran objetivo del país, ojo, ¿eh? Sí, además es curioso porque, si bien la confianza digital retrocede cuando hay estos eventos, a lo mejor estas mismas personas están publicando información privada en sus redes sociales sin darse cuenta la manera en que se exponen, ¿no? Es decir, confían a lo mejor en una, en lo que publican en una red social que no saben, que queda a libre disponibilidad, pero no, no, no comprenden cómo es. Y esto es, ojo, un tema generalizado, Rosario, porque, por ejemplo, hay un caso emblemático de ese día hace unas semanas o meses, que es este fiscal paraguayo que los asesinaron en una isla del Caribe, donde la esposa publicaba información que estamos en tal lugar, teniendo una actividad tan crítica, ¿no? Que tiene que ver con el narcotráfico, etcétera, que tengas tan poco criterio, ¿no? De poner información confidencial en redes sociales, ¿cierto? Marca un poco, ¿no? El nivel en el cual están, y ojo que son personas que están en un nivel, ¿cierto? En teoría superior de conocimiento sobre estos problemas. Es decir, si tú hablas del ciudadano común y corriente, bueno, el problema va a ser mucho más grave, ¿cierto? Muchísimo más grave. Entonces, esto no es un problema del Perú, yo creo que es un problema de toda Latinoamérica, del mundo entero en general, pero yo creo que especialmente en Latinoamérica tiene un problema serio de conciencia y de sensibilización, de seguridad, y los gobiernos no hacen nada para educar a la gente. Estamos en un proceso de transformación digital, pero todo queda a nivel de la academia, pero no hay un tema masivo explicándole a la gente cómo debe afrontar este proceso de transformación, ¿no? Exacto, y tú crees realmente que en esta filtración, me refiero a esta filtración de datos personales que salió en los medios, hubo también filtración de claves bancarias, o solamente se habrá referido a datos de de identidad. No, solo que yo tengo la información solamente son datos de identidad, porque la, digamos, la información bancaria sí está, digamos, cada cada entidad financiera maneja esto, y ojo que la los bancos, si tienen estándares mucho mayores, ¿no? De de seguridad que el Estado, porque ya es un tema de imagen, de presencia, entonces, sí, gran parte, sí tienen una serie de problemas en el sector financiero, bancario, porque también se han abierto a la transformación digital y tienen que acelerar su proceso. Yo sé de muchos casos de de entidades bancarias en el Perú que, digamos, a raíz de querer acelerar el proceso de transformación, ¿cierto? Han tenido problemas de seguridad digital, pues la seguridad digital es uno de los pilares fundamentales de la transformación digital. Estas entidades financieras que fueron las primeras, dan cuenta, obviamente, no lo van a exponer, porque es un tema, digamos, crítico para su imagen, pero sí tuvieron problemas serios y el Estado, que está en este proceso de transformación, va a sufrir lo mismo, ¿cierto? Pero el gran problema que es sufrir estas consecuencias va a ser con nuestros datos, con nuestros servicios, ¿cierto? Y no va a ser el banco ABC, que bueno, deja operar y al final tiene los recursos para poder, digamos, poner de nuevo en operación su servicio. El Estado le va a costar bastante, ¿no? Y vamos a afectarnos todos. Y uno, y un caso como yo, es este de la situación, que no es el más grave que nos podría suceder, ojo, ¿eh? Esto es, yo llamaría, es una pequeña alerta de lo que realmente puede suceder. Lo que le ha sucedido a Costa Rica es una llamada de alerta en este caso, ¿no? Sí, es realmente, realmente preocupante y creo, creo que la pandemia también fue un acelerador de soluciones un poco improvisadas en algunos casos y provocó, por la necesidad de rápidamente digitalizar procesos que a lo mejor no estaban totalmente definidos, no sé, me parece que tal vez la pandemia fue un detonador para algunos de estos problemas. Sí, sí, definitivamente sí, pero, digamos, yo creo que esto va más atrás, ¿no? O sea, el problema es que yo creo que en el Perú, sobre todo, y en Latinoamérica, no tenemos la estrategia correcta, ¿cierto? Nosotros tenemos la estrategia de la reacción. Si sucede el evento, el incidente, el daño, como queramos llamarlo, y reaccionamos a ese evento, ¿no? Somos como el péndulo, ¿no? Reaccionamos muy fuerte, luego tratamos de recuperar, pero normalmente nos olvidamos y el péndulo vuelve a su estado original. Somos reactivos y estamos en ese círculo, ¿no? De reacción a eventos, responder con un escándalo y luego nos olvidamos del tema. Cada cierto tiempo estos temas van siendo cada vez más graves y nos afectan cada vez más. Cuando ya los países desarrollados, la gran mayoría, la OCDE, por ejemplo, recomienda, ¿cierto? Los enfoques en riesgo, que es el enfoque preventivo, de adelantarnos a situaciones no deseadas, ¿cierto? El enfoque de riesgos es la metodología, la herramienta, los marcos de trabajo, que digamos, de forma sistémica o estructurada, permiten que las organizaciones privadas, públicas, a nivel estratégico, operativo, táctico, empiezan a pensar en el futuro. ¿Cómo evito estos problemas a futuro, estos eventos no deseados a futuro, ¿cierto? Porque cuando sucede un evento, se me quemó la casa, ¿qué me queda? O sea, simplemente me queda gastar, ¿cierto? Para recuperar y reconstruir esa casa. Lo mejor sería gastar para tener un sistema que me prevenga el incendio, ¿cierto? Eso es lo más eficiente. O sea, se ha demostrado en el mundo entero que esto es 10 a 1. Yo gasto 10 cuando, digamos, reacciono al evento y tengo que recuperarme y reconstruir. Y normalmente nunca llegamos a la reconstrucción total, ¿cierto? Siempre nos quedamos a la mitad. Cuesta como uno ser preventivo, pero como la prevención no da réditos políticos, no da réditos, digamos, en el día a día, normalmente no se escoge esa estrategia. Se escoge la estrategia de, bueno, cuando suceda, veamos, ¿no? ¿Cierto? Y ese es el gran problema que tenemos en Latinoamérica. Sí, se ve de alguna manera este enfoque preventivo más como un gasto que como una inversión en tranquilidad futura. Precisamente, porque una buena estrategia preventiva, en realidad lo que hace es que no suceda nada a futuro. Pero si no sucede nada a futuro, es, oye, no estás haciendo nada. No, ¿cierto? No es así, es al revés. No sucede nada porque estoy adelantando, estoy gestionando eficientemente. Ojo, y eso sucede con todas las empresas públicas y privadas. Acá tuvimos un caso, por ejemplo, salítonos, el tema de quitar el caso Repsol, ¿no? Un derrame de petróleo, que al final no tuvo una respuesta adecuada, ¿cierto? Cuando los derrames de petróleo en el mundo entero son situaciones que se dan diariamente, pero las empresas están preparadas para responder, acotar el problema y solucionarlo. El gran problema es cuando dejas que eso suceda y no recuperas inmediatamente, el petróleo llega a las costas y ahí sí es un problema, porque limpiar es muy costoso, muy, y ya tiene un impacto grave en la fauna, en las flores, etcétera, etcétera. Entonces, ya es una empresa privada, no se proyecta, no ve que su imagen, sus recursos pueden ser dañados y espera que sucedan las cosas. Entonces, es una estrategia pésima. Y esa es la estrategia, digamos, que tenemos en el Perú, que tenemos en Latinoamérica, ¿cierto? De centrarnos en la reacción, no en la prevención. Y ahí es donde el enfoque de riesgo es la metodología, ¿cierto? Que es más, es una, digamos, hay varios libros de historiadores que hablan, por ejemplo, que la gestión de riesgo es algo inherente al ser humano, ¿cierto? Para su supervivencia. Siempre estamos midiendo el riesgo y una acción, justamente, los que fracasan en esa medición de riesgo desaparecen, los que fueron eficientes, van a sobrevivir. Entonces, es algo inherente al ser humano, pero lo hacemos con poca, con poca conciencia de eso, normalmente, ¿cierto? Entonces, esto hay que llevarlo justamente a la empresa, no al Estado, para que lo haga de forma metodológica, ¿cierto? Y lo implemente de forma metodológica ordenada, ¿cierto? Hay muchos países, por lo que ya le están existiendo a las entidades privadas, públicas, en los países se llaman, por ejemplo, en muchos de los países infraestructuras críticas, son aquellos activos que son indispensables para los Estados, ¿no? Que no interesa que estén en manos de privados o del Estado, pero tienen que adelantarse, mostrar su mapa de riesgos, que es lo que están haciendo con determinadas situaciones, pero es exigible por ley, o sea, no es que lo hacen de buena gana, es lo que tienen que mostrar qué acciones, y cuando sucede un evento, tienen que demostrar qué cosas hicieron con respecto a eso, ¿cierto? Es una metodología que tiene mucho valor, pero que en el Perú aún está en el tema normativo, simplemente, y no se aplica, digamos, de forma eficiente, ni hay exigencia, ni en los privados, ni en los públicos para hacerlo, ¿no? Sí, de todas maneras, por lo que decías, en el sentido de que hay una actitud reactiva, una visión reactiva del problema, igual se siguen dando fenómenos como los de Avenida Wilson, en donde puedes ir a comprar los datos, y no hay reacción, y las cosas suceden, y se siguen vendiendo, y siguen sucediendo desde hace mucho tiempo. Entonces, de algún modo, ¿qué debería hacer el gobierno, los gobiernos en general, para evitar que sucedan estas cosas? ¿Qué recomendaciones se le puede dar al orden público para que resuelva estos problemas? Yo creo que uno de los temas que, digamos, que debemos, y como lo definieron algunos gobiernos, yo tengo referencia al Reino Unido, por ejemplo, el Reino Unido es una, es un país que se basa en riesgos, su modelo de seguridad nacional está basado en riesgos, pero es un modelo que está inherente, es parte de su ADN, es la prevención, porque ellos entienden que los riesgos de seguridad nacional, ¿cierto? Claro, son algunos clasificados de cierto nivel, pero hay unos que, digamos, la población debe conocerlo, por eso que, en cierto, en Europa, etcétera, hay alertas, por ejemplo, terroristas, nivel 5 de riesgo, y toda la, digamos, la sociedad, los órganos de inteligencia, de respuesta, y están preparados cuando hay nivel 5 de riesgo, ¿cierto? Igual con el tema del ciberespacio, o sea, todo está basado en riesgos, porque el riesgo, la gestión de riesgos tiene algo implícito, algo dentro de su ADN, que es la priorización. Uno no va a poder resolver todos los problemas, es imposible, y menos con los recursos que disponemos. Entonces, lo único que te queda es priorizar aquellos eventos más catastróficos, que tengan más impacto o daño, y comenzar por eso. Eso deberíamos solucionar, ¿cierto? Imaginemos que tenemos 100 problemas, agarremos los 10 más críticos y solucionémoslos con este modelo de riesgos. Dejemos 90, digamos, monitorearlos, verlos, y eso es, digamos, el valor que tiene para cualquier organización, y en eso hablamos, por ejemplo, ya vamos alineándonos con el tema, con la ciencia de datos, que lo que busca es generar valor, ¿cierto? El modelo de riesgo tiene como objetivo generar valor para las organizaciones, hacer eficiente esa toma de decisiones, ¿cierto? De las 10 cosas que yo debo hacer, ¿cierto? Lo cual no va a impedir que sucedan las 90, ¿no? Pero esas 10 son las críticas las que me van a afectar, me van a impedir elaborar mis objetivos. Las otras 90 me van a afectar, pero en menor medida. Y eso es un ciclo permanente de evaluación, revaluación, monitoreo, análisis, que se tiene que hacer sí o sí, y quizá el problema de por qué no se adopta es porque está basada en datos, ¿cierto? La toma de decisiones y el análisis de riesgos tiene que ver con datos de futuro, no datos históricos solamente, que es lo que nos hemos acostumbrado a analizar, ¿no? Competimos con los historiadores, los periodistas en datos históricos. Bien, eso nos explica el pasado, pero nada nos explica el futuro. Ahí vienen los modelos predictivos, ¿cierto? En cierta medida, o incluso recomendar situaciones, ¿cierto? Y ahí entran herramientas justamente como la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, porque el ser humano tiene una capacidad de análisis de datos, ¿cierto? Que lo que hace, lo que tiene que hacer es adoptar tecnología para ir, digamos, incorporando o procesando mayor cantidad de información, ¿no? Entonces la ciencia de datos y la ingeniería de riesgos, como lo llamamos, en un montón de datos se cruzan perfectamente para empezar a caminar juntos en este proceso, digamos, de manejar la incertidumbre, que es el futuro. Pero todo lo que es futuro, lo que va a pasar mañana, acá una semana, eso es incierto, nadie lo sabe, ¿no? Y es un problema de la humanidad hace miles de años, de que vivimos, poblamos esta tierra, el problema es la incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana, cierto? La gestión de riesgos y la ciencia de datos, yo creo que son herramientas fundamentales para tratar, ¿cierto? De manejar esa incertidumbre que nos afecta en el futuro, ¿no? Y del mismo modo entiendo que un profesional de ciencia de datos no puede ignorar este tema de manejo de riesgos en los problemas de privacidad, ¿no? Es decir, es importante también que en su formación este tema esté como prioritario dentro de lo que tiene que aprender, es decir, no puede usar los datos discrecionalmente sin entender su valor. Sí, exactamente, ojo, y legalmente en el mundo hay leyes en Europa ya de protección de datos personales, está avanzando muchísimo ese tema, ¿cierto? Incluso los nuevos paradigmas de redes sociales es que la persona sea dueña de sus datos y el dato no sea dueño de la red social o de estas empresas, entonces son paradigmas que van a ir cambiando cada vez más rápido, ¿cierto? Entonces el científico de datos no puede ignorar que cuando hace análisis de datos está trabajando con datos muchas veces sensibles, ¿cierto? Y tiene que tener una clara noción de la utilidad y del uso de esos datos, ¿cierto? Ojo, pues estamos hablando ya no solamente de datos personales, que ahora son datos, digamos, que si tienen un impacto bastante grave ahora en nuestro mundo, provienen los datos biológicos, ¿cierto? Nuestro ADN, una serie de datos que, ojo, no son futuros, presentes, ¿cierto? Entonces, de a cada uno, a unos, yo te diría, ya ni siquiera años, meses, vamos a ver filtraciones de datos de ADN, de personas o de datos biológicos, que son temas ya de otro análisis, pero digamos, si no nos enfrentamos ahora, bajo el mismo esquema de la reacción, nos vamos a topar con esta realidad que nos va a golpear nuevamente, ¿no? Esa opinión tuya es muy interesante y muy valiosa porque muchas veces se ve a la ciencia de datos como una metodología de trabajo, una tecnología que es cuestión de escribir código de programación, desarrollar modelos matemáticos, pero no sé si todos los que trabajan en esto valoran de esta forma la sensibilidad que tiene el dato en sí, ni son conscientes de con qué es lo que están trabajando, así que me parece que esta opinión es muy valiosa para orientar a todos los que se dedican a la ciencia de datos, que estudien un poco con profundidad estos temas de riesgo. Y si le tuvieras que dar una recomendación a las empresas, no importa el tamaño, es decir, este enfoque de riesgo sirve también para una pequeña empresa, solamente aplica a las grandes corporaciones, todos pueden ser un enfoque de riesgos. No, 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 el enfoque de riesgo, el enfoque de prevención está en tres niveles, estratégico, operativo, táctico, si hablas de un país, no a nivel general, está a nivel de las empresas, grandes empresas, porque todas al final toman decisiones, y los ciudadanos toman decisiones. Todos nos basamos en decisiones, desde levantarnos de la cama el día de hoy y salir a trabajar es una decisión, porque puedo tomar la decisión de quedarme en mi cama, ¿cierto? Desde que tomamos la decisión de salir, estamos tomando decisiones, ¿cierto? Entonces, esto va desde el ciudadano común y corriente, la pequeña microempresa, la mediana empresa, la gran empresa, obviamente cada una con el esfuerzo y con los recursos que, digamos, debe, porque hay algo que en riesgo se llama apetito de riesgo, ¿no? Es que tanto riesgo estoy dispuesto a asumir, ¿cierto? En una actividad específica, ¿cierto? Si yo estoy dispuesto como ciudadano a perder 10 soles que tengo en mi cuenta de ahorro y no protegerme, es una decisión, ¿no? Pero si tengo mi jubilación completa, soy, y tengo, pues, 50 mil dólares en mi cuenta, no puedo tomar la decisión tan tan ligera, ¿cierto? De no protegerme, o sea, yo tengo que tomar conciencia de eso, ¿cierto? Igual que lo hace una empresa, una gran empresa, las grandes empresas, y hemos, en el Perú hemos visto casos justamente, el Club de la Construcción, que fue el famoso caso Lava Jato, el tema de imagen, de impacto, de riesgo legal que ha generado ese tema, es porque justamente no adelanta situación, o sea, una decisión empresarial de ese nivel debería ser tomada justamente con datos que se adelanten, que tengas escenarios predictivos, que te puedan decir, oye, mira, estas son las consecuencias de tomar esta decisión. Entonces, al final, la ciencia de datos, la gestión de riesgo, son herramientas, ¿cierto? Son medios para el fin, que es la toma de decisiones, ¿verdad? Ese es el objetivo, la creación de valor, ¿cierto? Y para los estados, con más razón, ¿cierto? El estado tiene que tomar decisiones con datos, o sea, no al gusto político, no al gusto del momento, ¿verdad? Yo tuve la suerte de trabajar el modelo de gestión y hacer el diseño del modelo de gestión de riesgos, de seguridad y inteligencia nacional, que es el vigente actual, un poco para entender a nivel país cómo debería gestionarse los riesgos a nivel del país, ¿verdad? Entonces, digamos, mi experiencia ha sido desde varias perspectivas y, claro, yo tengo la experiencia para eso, pero el ciudadano común, correnti, quizás no la tenga, y esa es la labor del estado, un poco, de le guiar, ¿no? De guiar a las empresas, las personas en este proceso, digamos. De acuerdo. Y al ciudadano común, ¿qué le podríamos decir con relación a su propia gestión de riesgos, a cómo comprender el riesgo que está asociado con, por ejemplo, publicar sus datos en una red social, o descuidarse a quien contestamos un WhatsApp? ¿Qué consejos le podríamos dar, o cómo podríamos mejorar el conocimiento del ciudadano común? Lo primero que debemos hacer, y creo que deberíamos ser todos involucrados en el tema, basta con que yo conozca un riesgo y hay suficiencia. Es decir, no haga nada con ese riesgo. El solo conocimiento, ¿no? Ya me permite tomar y tener preparado para una acción, incluso inconscientemente, ¿cierto? Entonces, el hecho de mencionarles y que tengan conocimiento del impacto que tienen sus datos personales, la gran mayoría de los ciudadanos dicen, filtraron mis datos personales. Claro, unos van al extremo y dicen, mis cuentas bancarias, las conocen los delincuentes, ¿cierto? Pero hay otros que dicen, no, bueno, ¿qué hacen conociendo mi teléfono celular? Yo soy un ciudadano de a pie, no me interesa el teléfono celular. En ese teléfono celular ellos, el móvil, tienen aplicaciones bancarias, ¿cierto? Tienen información personal. Eso ya tiene un impacto. O sea, lo que hay que explicarles es que ese teléfono celular tiene ciertas ya implicancias en la seguridad, que él por lo menos debe ser consciente, ¿cierto? Y ya justamente le das la información y él toma la decisión. Hemos dicho que la gestión de riesgos tiene que ver con toma de decisiones. No podemos nosotros, ¿cierto? Nadie, obligar a nadie a tomar una acción, pero le damos la información y ya personalmente cada uno decide qué hace, ¿no? Pero si ni siquiera el Estado contribuye a proporcionar esa información, ¿verdad? Y aclarar las cosas, yo no he visto que haya salido formalmente acá a raíz de este evento diciéndole, los datos que se han filtrado son tal, teléfono, tal, 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 su cuenta personal es no. Formalmente el ciudadano sabe. Lo que debíamos indicarles es qué impacto podía tener este dato en manos de personas inadecuadas. Yo creo que esa debía ser la gran campaña que haga el Estado, ¿cierto? Para el ciudadano común y corriente, ¿no? Y debería llegar hacia adolescentes y jóvenes, o sea, debería trabajarse, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios secundarios, explicarle a los chicos qué pueden hacer y que no hagan su teléfono. A mí es algo que me preocupa porque el adolescente es riesgoso de por sí, porque identifica el riesgo, pero cree que a él no le va a pasar, por eso es un adolescente. Exactamente, sí, exactamente, todo, exactamente, o sea, esto debería ser parte de la, digamos, de la cultura, del plan de educación, ¿no? Desde los niveles más básicos, porque ojo, los niños ya desde muy pequeños tienen acceso a internet, etcétera, y se ha generado, es que lo que hay que entender, que en el país no queremos entender, no se quiere entender, que hay un quinto dominio que es el ciberespacio. No, así como hay tierra, aire, mar, espacio, hay el ciberespacio que es este ambiente creado, y nosotros estamos navegando todos, desde niños, ¿cierto? Hasta más grandes, en este ciberespacio, y este ciberespacio tiene tantos riesgos, desconocidos, en muchos de los casos, que debemos manejar. Entonces, a los niños pequeños hay que enseñarles eso, ¿cuáles son los riesgos que hay en esta navegación, en el manejo de internet, en las personas? O sea, en internet tú no puedes saber realmente quién es el que está detrás de esa pantalla, ¿cierto? Incluso ahora con la tecnología de avatar, de artificial, incluso hay personajes ficticios, o sea, no puedes saber quién está detrás. Entonces, tienes que explicarles, ¿no? Para que vayas creando conciencia, ¿cierto? Desde muy pequeños, y eso no se hace. O sea, estamos en un proceso de transformación digital, pero yo te aseguro que en la currícula escolar, en el Perú al menos, no hay una sola letra sobre este tema. Es uno de los temas, digamos, pendientes, ¿no? ¿Y qué otra cosa podría hacer un país para evitar, por ejemplo, un problema como el de Costa Rica? Es decir, que ¿cómo podría prepararse mejor? ¿Qué tenía que hacer Perú para para prepararse para una situación de tanto, tan comprometida? La única es la prevención, o sea, este foco de riesgo. Yo, si yo fuera, digamos, primer ministro o presidente, lo que sacaría es una norma inmediata, ¿cierto? Donde se cambie el ADN, se le exija a toda entidad pública y privada que haga un análisis de riesgos del tema digital, ¿cierto? Y que se le diga, ojo, de cien cosas, das una de ellas, pero demuéstrame que la has hecho. O sea, si tú manejas datos de ciudadanos, dime qué estás haciendo para proteger estos datos, ¿cierto? Si tú manejas, no sé, pues, fondos, dime qué cosas estás haciendo. Un poco las normas que tiene el sistema financiero, ojo, que está bastante regulado, ¿cierto? Que sí, pero, digamos, aún el tema financiero hay muchos problemas de control, porque también otro de los grandes problemas de la gestión de riesgos es que se quiere hacer de forma manual, ¿no? Es como si yo a esta, a esta etapa de desarrollo, le dijera a las empresas, bueno, factura a mano, manualmente. O sea, no hay ninguna empresa mediana ni grande que da factura a mano, ¿no? Nosotros ya tienen algún sistema de información que deja registro, que almacena, que transmite. La gestión de riesgos tiene que tener el mismo nivel de automatización. ¿Cierto? Tenemos que dejar rastro de qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer con respecto a algo, y esto tiene que ser monitoreado, revisado, en línea. O sea, no puedo esperar un mes, dos meses, un año que, digamos, me reporten. Los riesgos no esperan a que tú los gestiones. Los riesgos se van a materializar sin tu consentimiento. Así que tiene que ser un manejo en línea de información. Perdón. Son temas, digamos, que van a venir con la transformación digital, pero digamos que serían las recomendaciones que yo haría, ¿no? Como, ojo, no son recomendaciones que a mí se me han venido a la cabeza, son recomendaciones, por ejemplo, de la OCDE, ¿no? El enfoque en riesgos para todo nivel del Estado, que incluye la empresa privada y que contribuyen a la seguridad digital, es una recomendación que vienen esas buenas prácticas de estos países más desarrollados. Y esta es, es, esto que has descrito recién de la gestión de riesgo es un poco tu día a día, es el trabajo que haces en tu consultora y es a lo que te dedicas. Sí, sí, exactamente. Este tema de riesgos yo lo digo, voy a manejarnos más de 30 años. La primera etapa que tuve, desarrollamos un software, nos paseamos por medio Lima, medio Perú, vendiéndoles ideas, pero nadie entendía el tema de riesgos y desaparecí del mercado. Me fui a trabajar al sector público durante algunos años para capitalizarme y he vuelto hacia varios años de nuevo, con una nueva versión de una plataforma de software para la gestión integral de riesgos, ¿cierto? Capacitamos en riesgos, tenemos clientes de gobierno que ya manejan riesgos, están automatizando el tema de seguridad de la información, basada en riesgos con nuestra plataforma. Tenemos activos críticos nacionales, como somos el Perú más importante, Jorge Chávez es uno de nuestros clientes principales, ellos gestionan riesgos a un nivel estratégico, ¿no? Operativo, todos los riesgos operativos y de seguridad los manejan con la plataforma de riesgos nuestra. Claro, ellos tienen una cultura diferente, el mayor socio del IME por partner es una empresa alemana y su foco sí está en la prevención, o sea, el paradigma es completamente distinto, para ellos es más fácil adoptar esta tecnología, ¿no? En cambio, otras entidades todavía están pensando si deberían hacerlo, cuando la pandemia ya nos ha demostrado que la única alternativa es estar preparados para eventos, no, digamos, de futuro. No nos queda otro, o sea, no hay otra alternativa, ¿cierto? Bueno, Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu charla, aquí hay algunas preguntas en el chat para contestar, la verdad, sumamente interesante, sumamente interesante, y aquí hay una persona que dice, soy estudiante de la Universidad de Lima, del curso de transformación digital. Mi pregunta va si una persona es víctima de un ciberfraude bancario, donde momentáneamente suspendieron la línea y se volvió a restaurar. Seguir usando el mismo número es seguro o se debe dar de baja, teniendo en cuenta que ya ha sido utilizado por los delincuentes. El problema es que no debería darse la situación, ¿cierto? Eso rompe, digamos, la seguridad en su máxima expresión, porque la empresa de telefonía debería garantizar que eso no suceda. La respuesta es decir, sí, tienes que seguir usando tu número, o sea, ahí la responsable, ¿cierto? Es la empresa de telefonía que permitió esa situación. O sea, sí debería ser totalmente válido que tú sigas usando el mismo número, ¿cierto? Y la empresa de telefonía debería garantizar que ese evento no suceda. Por ejemplo, ese es un riesgo que debería exigírseles a las telcos, por ejemplo, manejar y transparentar cómo están manejando, ¿no? Ese proceso, ¿no? De verificación de selección de números. Es clave, ¿cierto? Porque si permitimos que suceda lo mismo, lo único que va a pasar es que la confianza, volvemos al tema de confianza digital, se empieza a perder. O sea, la pregunta que hace un estudiante de la universidad es válida, realmente válida. Es la pregunta que te queda, oye, ¿confío o no confío? O sea, dejar de usar el número significa que no confío, ¿cierto? Y lo siguiente que voy a hacer es desinstalarme todas las aplicaciones de mi celular, ¿cierto? Y no usar transacciones digitales, ¿no? Claro, hasta que se me olvide, se me pase el trauma del evento y regrese y me suceda lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ahí lo que queda justamente es un caso claro de exigirle a las empresas de telefonía que expliquen sus procesos de gestión de riesgo con respecto a cómo nos garantizan, ¿cierto? O qué riesgo debemos asumir nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Al usar este tipo. Debería ser totalmente expuesto, decirte, mira, en este escenario yo no garantizo que tu teléfono esté, ¿no? Digamos, si tú agarras tu chip y lo compartes, digamos, con otra persona, bueno, digamos, eso no es parte de mi responsabilidad, ¿verdad? Pero, digamos, esto ya transparente, o sea, no hay otra respuesta que creo que para mí valida en este tema, ¿no? Y lo mismo aplicaría a la FinTech o a cualquier otro tipo de actividad de transaccional digitalizada, ¿no? Es decir, si das de alta tu cuenta bancaria a través de una FinTech, con una validación de identidad no presencial, etcétera, 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 bueno, puede haber un riesgo asociado a quien le das el teléfono, no puedes, tienes que tener un poco de cuidado quién lo utiliza, cómo lo utiliza, así que lo que haces. Es decir, aplicaría... Y no sé si siempre se explica al cliente final... No se le explica, ¿no? Y claro, más que explicarse del cliente, al cliente quizás no entienda, pero debería ser auditable, ¿no? Durante un evento de este tipo, la empresa debería explicar qué hizo, cuál es su procedimiento específico. Como tú dices, con la FinTech, etcétera, etcétera, debería haber. Muchos, por ejemplo, de los sistemas de seguridad bancario, de FinTech, se basan en el correo electrónico. Uno registra un correo electrónico, ¿cierto? Pero si el correo electrónico es vulnerado, ¿cierto? Se vulnera todo el proceso que ellos tienen. Y habría que explicarle al usuario y decirle, ojo, mira, mi sistema de seguridad se basa en que tu correo electrónico esté seguro, ¿cierto? Pero si no le explicas, el usuario, la persona no sabe, ¿cierto? Que, digamos, si yo accedo de una cabina telefónica, de internet acá, con mi correo electrónico y lo dejo abierto, de alguien que se sentó en la computadora, etcétera, ya tiene acceso, puede cambiarme las claves, le va a llegar la clave ahí, tengo control. Entonces, eso es el tema. Hay que explicarle. Los procedimientos, ¿cierto? Tienen que ser, o la gestión de riesgo tiene que ser explicada a los clientes, ¿no? Saber cuál es el punto más débil, ¿cierto? En mi modelo de seguridad. Y esa cultura tampoco la tienen las empresas en el Perú, ni en muchas partes del mundo, ¿no? No explicar, ¿no? Eh, se robaron mis datos, se robaron, me haceron mi cuenta, y bueno, dicen, bueno, así es, así es el mundo, ¿no? Y no es así, ¿no? Debemos trabajar todos para mejorar la confianza digital, creo que esa es la clave final, ¿no? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Carlos, por la charla, esperemos que la comunidad te invite otra, en otra oportunidad a continuar con este tema, porque es realmente apasionante, y además me parece que desde la academia es muy importante que los alumnos y todos los que participan y quieren estudiar y aprender, escuchen de los expertos como tú, así que te agradezco enormemente, y Américo, te doy el pase para el cierre, por favor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Juan Carlos, gracias Charo, de verdad que ya está muy muy interesante, y estoy de acuerdo con Charo en que esto tiene para una sesión más fácil los casos sorprendientes de Costa Rica, la verdad que me he quedado impresionado, o sea, todo un país lo han bloqueado, han pedido creo que 10 millones, y como no ha aceptado, ahora piden 20, es increíble, increíble lo que está pasando. Juan Carlos, muchas gracias, ahí con el apoyo de UTEC, muchas gracias a UTEC también, por favor, para que puedan poner la encuesta, para seguir mejorando este tipo de eventos, les agradecemos a todos, muchas gracias, si la pueden llenar, son unos minutos, unas preguntas muy rápidas, para seguir mejorando. Muchas gracias a todos, chao, nos vemos. Gracias, Américo. Hasta luego, buenas noches. Gracias por todo, a todos. Gracias. Adiós, hasta luego.